El fin de semana pasaron muchas cosas y aquí te vamos a dar un poquito de contexto. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa en 2014 en Guerrero fue un crimen de Estado. La Comisión presentó su informe a través del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien declaró que no hay indicios de que ninguno de los normalistas se encuentre con vida. Jesús Murillo Caram, ex titular de la PGR, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República este viernes en la Ciudad de México. Elementos de la dependencia cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia en el caso Ayotzinapa. Rosario Robles fue puesta en libertad este viernes después de tres años de prisión preventiva por el caso de desvíos millonarios mejor conocido como la estafa maestra. La Fiscalía General de la República valoró el estado de salud de Robles, que tiene 66 años. Estudió las medidas de seguridad pertinentes para evitar que evade el proceso y pidió la sustitución de la prisión preventiva.